Hola, yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a estar abriendo una caja de un intercambio que hice con Paula Guerra. Es mi primer intercambio, por aquí les voy a dejar el canal de ella para que vayan y la visiten y al final de este video van a poder con un solo pinchazo ir a su canal también. En la caja de información siempre recuerden revisar la caja de información porque allí también estará su link al canal y a sus redes sociales. Ok, Paulis me mandó esta caja, esta caja ya le quité la cinta pero no la he abierto así que vamos a abrirla aquí en vivo y en directo. Realmente lo que acordamos es que el intercambio iba a ser como productos de belleza productos que a ti te gusten y a mi me gusten, entonces puede venir maquillaje, productos para el cabello y no sé, para cuidado de piel, qué sé yo, mascarillas o algo así. No sé, pero pues vamos a ver. Y también obviamente les animo después de ver este video a pasar por el video de Paulis y ver lo que yo le envié a ella. A ver si ella quedó satisfecha porque no me ha dicho nada. Obviamente porque ya tampoco ha abierto la caja. Wow, todo bien empacado en este color que es divino. Fucsia y rosado. Oh por Dios, son muchas cosas. Ok, empecemos con este. No hice nada por fuera, espero que eso se vaya a demorar mucho. Ay, tan divino. Ay, esto es para mi perrita. Es como una manopla o una cosita así que se pone y los puedes peinar. Ay, genial. Genial, Paulis. Gracias. Es maquillaje. Oh my God. Oh my God. Ay, Paulis. Es maquillaje de Quejel Javive. Son sombras. Sombras, sombras. Ay, qué lindas. Qué lindas. Qué lindas porque yo tengo poquitas y quería conocer más. Voy a ir con este. También es maquillaje. Esperen, es que no quiero conocer porque no quiero que se me rompa lo de adentro. Ah, yo quería esta. Sí, yo lo quería. Ese que es el Javive también. Es un rubor. Esto es una marca mexicana para quien no sepa. Y la trae Corporativo Maravilla a Colombia. Rubor árabe se llama. Y es un rubor café. Ok, viene en esta. Ay, tan lindo. Viene. ¿Saben que cuando yo era pequeña? Una de mis tías tenía esto. Y era rubor también. Y no sé por qué nunca se me va de la cabeza la imagen de que mi tía tenía eso. Ok, por dentro. Tiene así un huequito y allí está el polvo. Wow. Esos intercambios son chéveres porque uno abre todo emocionado, ¿no? Ay, qué lindo. Es un desmaquillante bifásico de que es el Javive. Ah, voy a poder hacer una reseña de la marca. O sea, tengo muchas cosas. Ok, voy con este. Ay, jena de que es el Javive. Está buenísimo. Pauli, atinaste en todo porque yo quería todo lo de que es el Javive. Ok, son jenas para cejas. Wow. Una es café medio, la otra es café claro. Y la otra es... Es un nombre que no tiene. ¡Ah, sí! ¡Las pestañinas! ¡Oh! Estas pestañinas son de una marca que se llama Diamond Beauty y también las trae Corporativo Maravilla Colombia. Corporativo Maravilla a Colombia. Ok. Una es a base de carbón negro y otra es a base de té verde. ¡Qué genial! Voy a abrir este. ¡Ay, es un torrito de unicornio! Miren como va botellita y lleno... ¡Ay, no! Eso está lleno de cosas lindas. Labial indeleble que Jel Javive. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Paulis! ¡Ay, Paulis! ¡Muchísimas gracias! O sea, me mandaste todos los tonos. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Paulis, gracias! ¡Qué linda! Ese que es el Javive también. Makeup Brush Cleanser. ¡Oh, my God! ¡Es un limpiador de brochas! Sí, limpiador de brochas de maquillaje. ¡Oh! ¡Qué bueno! Paulis, ya tengo todo de que es el Javive. ¡Oh, my God! Estos metalizados que me encantan. Estos de que es el Javive. ¡Oh, my God! Este creo que ya me lo había mandado Paula. Este es divino. Pues si es el mismo, es divino. Hidratación de sábila. ¡Oh, my God! ¡Esta no la tengo! ¡Qué genial, Paulis! ¡Gracias! Esta no la tengo. ¡Ah! ¡No sale el papel! Ok, es una base de hidratación. Eh, perdón. Es una base de sábila y ceramías para uñas secas y rayadas. ¡Wow! Ok, esto también es de que es el Javive y son delineadores. Café oscuro y café claro. Me encantan los delineadores cafés. ¡Me encantan! Lo mismo las pestañinas cafés. Es una cosa loca. No sé por qué. Y no tengo realmente. Creo que tengo solo una pestañina café y casi no la uso para que no se me acabe. Ok, voy con este. ¡Ay, crayoncitos de que es el Javive! ¡Sí! Estos son crayones. ¡Qué lindos! Y esto es un la... labial híbrido. ¡Ah, sí! Yo le vi estos a Paula. Son de los que no se corren supuestamente, ¿no? Vamos a probar. ¡Uy, no! Tengo un montón de cosas para reseñar ahora. Este es... ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Son glitters de que es el Javive. ¡Miren! ¡Ay! Morado. A mí casi no me gusta el color morado. Soy más o menos enferma y todos son morados. Glitter Pop, Glitter Pop y Glitter Pop. Ok, pero son diferentes. ¡Qué lindos! ¡No, no, no, no! El último es este. ¡Para labios! ¡Oh, my God! Son glitters para labios de que es el Javive. ¡Paulis, gracias! Está todo súper lindo. Voy a leer la carta. ¡Ah! Hace años no me hacían una carta. ¡Ay, miren! Y me mandó esto que yo le he preguntado tanto a ella. Son como stickers para las uñas. ¡Uy! Los de mandalas están súper lindos. ¡Oh! Espérate. ¡Ay, Dios mío! Ojalá alcance la memoria. Ahí están. ¡Ay, qué lindos! Y estos neón son súper lindos. Y estos de gatico. Espérate que Juliana me los vea. ¡Ay, qué lindo, Paulis! Muchísimas gracias. Chicos y chicas, vayan al canal de Paulis en la caja de información y al final de este video les voy a dejar su canal. Besos y bendiciones para ti, Paulis, para David, para Violeta, para Luna, para todos en la casa, para tu mamá, tu papá, tu hermano, todos, todos. Mil gracias por el intercambio. Quedé súper, súper feliz. Espero que a ti también te guste todo lo que te mandé. Besos y abrazos para todos ustedes. Y bueno, después les voy a estar mostrando en reseña cómo me va con estos productos de Que es el Javive. Cuídense mucho. Recuerden que yo soy Clau Melocotón y que los espero aquí, en cada video que yo suba y en las redes sociales. Así que suscríbanse y activen la campanita. ¡Chau!